En conferencia de prensa, la coordinadora del PAN en la Cámara Alta, la senadora Guadalupe Morquía, confirmó que las y los legisladores de su bancada no asistirán a las sesiones convocadas para mañana viernes en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Los legisladores de Acción Nacional en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores no acudiremos a la sesión para validar esta reforma constitucional. Esta determinación es una convicción de que esta reforma es ilegal, es ilegítima y verdaderamente no puede ser declarada como constitucional. Nunca debió de haber sido admitida a discusión y a votación. Estamos comprometidos en recuperar la democracia, en que se respeten los principios de independencia de poderes, de legalidad y el bien común. Por eso reitero, no asistiremos a la sesión a la que se nos está convocando mañana, porque no podemos, no debemos convalidar una reforma ilegítima, espuria y plagada de deficiencias en el proceso legislativo.